Creo que estamos ante un nuevo bullrun de los NFTs en Solana, también de Ethereum, pero saben que a mí me encanta mucho más Solana. Y de hecho, si es verdad que en febrero, en enero, yo les mencionaba que las ballenas de Solana, la gente que tiene muchos NFTs, seguía acumulando NFTs de colecciones muy tops. Tienen la prueba en mi canal, yo mencioné algunas colecciones que iban a funcionar y sigo pensando lo mismo, proyectos que tienen el video donde les enseñaba alguna colección como The Goods, que estaba en 30 Solanas y actualmente un mes después, casi un mes y medio y está en 150, The Geneva Academy estaba en 49, actualmente está en 80, incluso llegó a estar a más de 110, 100 Solanas de Geneva Academy. Una locura y otras colecciones similares, pero actualmente están apareciendo nuevas oportunidades. De hecho, el segundo proyecto que les voy a enseñar, el Discord es cerrado, pero por mi Instagram dejé un enlace para que las primeras personas que vean esa historia o por mi Twitter, que unan al Discord que es cerrado y puedan conseguir whitelist y después de eso, que también quiero hacerles un video, esas whitelist la pueden vender por 100, 200 dólares y les costó nada gratis, o sea, cero. Aparte de eso, estos tres proyectos son muy interesantes, los dos últimos aún más, ahora les voy a explicar, pero si consiguen whitelist de esto, yo creo que puede ser muy profit. De igual manera, recuerden hacer siempre su propia investigación, me encantaría que revienten el botón de me gusta, que compartan este video, que lo apoyen para ver si es que puedo conseguir whitelist de alguno de estos proyectos, porque pueden ser muy tops. Empezamos. El primer proyecto se llama Dayen Dojo, es un proyecto que está siendo muy fomeado en Twitter y en muchas DAOs, porque tiene cosas interesantes respecto al arte. Es un arte que se ve bastante bonito y actualmente con la integración de los NFTs de la red de Solana en OpenSea, pues mucha gente también le gusta que el arte sea bonito para colocárselo de foto de perfil. Eso tenganlo mucho en cuenta, porque no es lo mismo a lo mejor colocarse un pixel art, que a lo mejor no se ve como los S&B, sino peor de foto de perfil, que a lo mejor un The Good, un Dayen Ape, un Bake, cosas similares. Y en este caso, pues el arte se ve bastante bonito. Es un arte muy llamativo, como lo pueden ver aquí y es lo que actualmente está buscando la gente. Pero les repito, eso ayuda, pero la comunidad, el roadmap, lo que quieran crear, obviamente eso ya es otro nivel. Siempre hay que prestar atención a estos dos últimos puntos, pero referente a esta colección se va a mintear dentro de nada. Incluso si le dan clic aquí ya les avisa que se va a mintear dentro de 10 horitas. Es un supply de 3888 NFTs a un costo de 1.5 y lo mencionado al inicio. Miren, por ejemplo, hay que también basarse un poco en a cómo se está vendiendo la whitelist del proyecto. Obviamente, si el proyecto dropea el token de whitelist, que este token, recuerden, es transferible, se puede vender, se puede comercializar. Y aquí tenemos el ejemplo más claro. Miren, ahora mismo esta whitelist de este proyecto que les acabo de mencionar se está vendiendo a 1.8, 1.69 solanas. Es un proyecto muy, pero que muy interesante porque recordarles que esta whitelist fue gratuita para la gente que entró a lo mejor de las primeras personas o incluso que consiguieron la whitelist por sorteos o como sea. Pero esto fue gratuito y actualmente se está vendiendo a 1.69 solanas. Y por ejemplo, Eric, alguien compra. Si hay mucha gente comprando, nos vamos a sales y miren, hace tres minutos alguien ya pagó 1.7. Hace seis minutos, bueno, hace casi ocho minutos alguien pagó otro 1.7 solanas. Aquí pueden ver el volumen, las ventas que han tenido las whitelist de este proyecto. Esto sería 184 dólares. Muy interesante que algo gratuito, solo porque esto te va a dar acceso para mintear, para acuñar este NFT. Bueno, el NFT de esta colección de forma asegurada, pero se está vendiendo eso, 180 dólares de forma gratuita. Yo voy a hacer un video más dedicado a esto, cómo conseguir, cómo vender y todo esto. Pero de igual manera, si quieren que lo suba ya, ya, remiten el botón de me gusta, compartan y todo esto. Y aparte, si veo mucho apoyo, voy a intentar conseguir whitelist de otros proyectos que ya luego ustedes lo podrán vender o incluso mintear si les gusta el proyecto. Pero como siempre les digo, hagan su propia investigación en cualquier proyecto que vean, tanto en YouTube como en las redes sociales, Twitter o Twitch. Más cosas de The Endojo. Hay mucha interacción, por ejemplo, hay muchas reacciones. Incluso si se van a la página web, como les mencionaba, es un arte muy fomeado porque el arte se ve muy, pero que muy bonito. Tienen las redes sociales, el Discord, donde están siendo también bastantes activos. Tienen el lore para que lo lean. Quieren hacer diferentes cosas. Por ejemplo, un juego en el cual mientras tú dejes el NFT en holding en tu wallet sin que lo vendas, obviamente, pues cada semana que va pasando van aumentando sus estadísticas. Incluso si no estoy mal, aprendiendo nuevos movimientos, nuevos ataques, porque estos van a ser esenciales para luego luchar, para luego empezar a generar dinero o entre comillas el token del proyecto, el cual seguramente le van a dar valor. Aquí tienen toda la información. Tienen el roadmap de cifrar los secretos ocultos del tu NFT. Prueba tu fuerza, lo que les acabo de mencionar. Apuesta a tus NFTs para ganar el token del proyecto, incluso para luchar y luego usar esos mismos tokens. Podrán apostarlos con otra persona para luchar y subir de nivel el rango del NFT. Gana la marca Musashi. Solo los más valientes de los valientes podrán ingresar al Dao del Dejen Dojo. La entrada a la Dao requieren el sacrificio de sangre de un Dejen. A lo mejor matarlo. Esto puede ser interesante y tienen mucha más información, como quién es el equipo, que obviamente no se sabe quién en realidad está detrás del proyecto. Pero si no estoy mal, en Magic Eden sí aparecen en Comin Launches y eso creo como que da un poquito de confianza. Pero de igual manera siempre hay que ir con cuidado con cualquier proyecto. Toca ver cómo se mueve la whitelist y a lo mejor en las whitelist mintean el 50, el 60% de supply. Cómo va la red de Solana y obviamente hay que estar atentos a todas las redes sociales oficiales de los proyectos. Otro proyecto muy fomeado que tiene 24 mil seguidores que el Discord es cerrado. Yo de este proyecto hace un par de horas acabo de publicar un enlace para que la gente pueda entrar al Discord. Porque yo en directo en Twitch, tienen el enlace aquí abajo, pude entrar al Discord. Se ve un Discord bastante activo. Están incluso generando una comunidad haciendo en Twitch que mucha gente publique una foto con los deditos así como la acaban de ver en mi cámara. Pero es un proyecto que ya lleva tiempo, pero que ya por fin va a ser el minteo en abril de 2022. No se sabe mucho más de este proyecto, sino que es un proyecto que está fomeado por el tipo de arte. Porque pueden ver aquí es un arte muy sencillo, muy limpio, muy clean por así decirlo. Y aparte como que los sneak peeks o las imágenes de promoción que utilizan se ven muy pero que muy bonitas. Miren, es un arte bastante detallado. A mí personalmente me gusta. Este arte de aquí sí me gusta. Esto en sí, los NFTs no me agradan mucho. No soy muy fan de este tipo de NFTs. Y tienen muchas más cosas en sus redes sociales. En Twitter puede ser interesante. No se conoce tampoco el supply. No se conoce el costo de minteo. Y obviamente si se dropea token de whitelist, toca ver a cuánto se vende ese token de la whitelist. Incluso hay la página web que se ve también muy bonita. Personalmente a mí me gusta, pero todavía nos falta la información que les acabo de mencionar. Porque también faltaría leer el roadmap, lo que quieren hacer. Pero aquí tienen, por ejemplo, otro sneak peek. Y se ve muy pero que muy bonito, muy detallado. Y de igual manera, si yo consigo el enlace de invitación para que ustedes puedan entrar. Porque el 10 Coré es cerrado. Lo pasaré por mis redes sociales, Twitter e Instagram. Pero por ejemplo, en anuncios tienen muy buenas interacciones. Tienen 1.600 reacciones. Pero por ejemplo, el día de ayer, donde hay un poquito más de información. De igual manera, 1.600, 1.700 reacciones. 1.200, 2.213, 1.039. Pero aquí les dejo este proyecto que puede ser interesante que lo tengan en cuenta. Ahora, un proyecto que personalmente a mí sí me encanta es Eversid. Es un proyecto que se lleva desarrollando desde el año pasado. Han trabajado bastante y es un proyecto que ha conseguido 26.000 seguidores. Casi 27.000 de forma orgánica. Cosa que se agradece en la comunidad de Solana. Porque la mayoría de proyectos que ven con 20.000, 10.000, 15.000 seguidores. Son porque a lo mejor hacen colaboraciones ya sea con youtubers o incluso con influencers de la red de Solana. Que hacen sorteos de wireless y todo esto. Pero lo bonito de este proyecto, a diferencia de OK Beers. Que no se sabe nada, ni dónde se va a mintear. Ni si dropieran wireless, ni el costo, ni nada. De este ya tenemos mucha más información. Pero nos deja mucho más tranquilos. Aunque en OK Beers sí es verdad que el equipo que está detrás no está doxeado. Ni sabemos quiénes son. Pues en Eversid el equipo está totalmente doxeado. Porque va a ser minteado. Este proyecto se va a mintear en MyGiden, en su Launchpad. Cosa que ya da más tranquilidad, da más seriedad al proyecto. Y aparte detrás de este proyecto hay una persona que ha trabajado muchos años en Riot Games. Quien no conozca Riot Games, pues obviamente es la empresa detrás de League of Legends. Y yo creo que alguno de nosotros que está viendo este video ha jugado al LoL. Miren, esto viene a ser el proyecto. Va a ser un play to earn. Tipo, no sé, esto de aquí me recordaba otro juego que salió hace mucho tiempo. Que era como que antiguo. Pero aparte de eso, pues es un MMO. Un mundo abierto donde van a poder socializar con amigos. Literal, como que multijugador. Un metaverso, por así decirlo. El arte se ve muy bonito. Pero lo interesante de esto es que el supply va a ser de 5.555 NFTs. Y el costo de minteo es de un solana. No son de dos, de tres solanas. Que a lo mejor eso es un precio muy exagerado. Y que otros proyectos sí, sí toman ese precio. Porque dicen o la excusa, o más que la excusa. Se basan en que al ser su proyecto más para mediano y largo plazo. O desarrollar un juego. Necesitan capitalizarse con mucho más dinero. Dos, tres solanas por minteo. En este caso no va a ser el costo de un solanita. Cosa que a mí me agrada. Que sea solo de un solana. Y algunas daos la están comparando con Aurori. Que es un proyecto muy top en la red de solana. Y el arte, como les mencionaba, es bonito. Tienen mucha información para leer en su página web. Que también se ve muy, pero que muy clean. Miren aquí. Esta es la página web. Tiene un aspecto brutal. Y literal, cuando esto yo les enseñé a la comunidad por Twitch. Pues a la gente le encantó ese proyecto. Porque apenas me entero. Yo les informo de buenos proyectos. Como pueden ser estos. No tengo wireless, obviamente. Se va a mintar en Majigiden. Y sería interesante conseguir wireless. Porque a lo mejor de los 5.555. Para wireless van 3.000, 3.500 NFTs. Y para el minteo público va a ser muy difícil. Porque Majigiden es muy, pero que muy difícil. Tienen muchas características del proyecto. Farmea con amigos. Aquí tienen mucha información. Tienen los NFTs. Que se ven muy, muy bonitos. Todavía no tienen su nombre. Pero tienen toda la página web. Incluso Medium. Donde informan de todo. Un poquito el roadmap. Lanzamiento de la colección Genesis. Que está próxima a mintiarse. Si no estoy mal. El día 20. Recuérdenlo. En el Discord también son 27.000 miembros. Muy activos. Pueden ver las relaciones. Pueden ver incluso toda la comunidad que están creando. Aunque si ustedes al entrar. Van a notar que no pueden chatear. No pueden escribir en ningún canal. Eso es porque están creando una comunidad sólida. Y que la gente que les esté activando el acceso para hablar. Sean personas interesadas en el proyecto. Cosa que es algo muy, muy curioso. Y para poder activar. O que te permitan hablar en el Discord. Debes de enviarles un formulario. Que obviamente está en sus canales. Les invito a que ustedes lo descubran. Espero les haya encantado el video. A mí personalmente el último proyecto es el que más me gusta. Porque tienen un supply bajo. Quieren desarrollar algo bastante atractivo. Y el costo de un Solana. Y aparte que se va a mintear en Mayiden. Puede ser muy bueno intentar conseguir whitelist. Incluso recuerden dependiendo la rareza. Luego también se puede revalorizar. Pero de igual manera aquí abajo les dejaré los enlaces. Me encantaría saber qué proyecto a ustedes les gusta mucho más. Y voy a intentar conseguir whitelist de estos dos últimos proyectos. Que todavía falta un poquito de tiempo. Bueno para OKBears todavía falta tiempo. Porque se desconoce el precio, el supply y también la fecha de mintió. Pero para Everseed ya estamos a nada. A 12 días del mintió. Y puede ser muy interesante que lo anoten en su calendario. Sin nada más que decir me despido. Un saludo y nos vemos en el próximo video. Chao gente. 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 ¡Gracias!